Sabes me encanta cuando me agarras de la mano y me llevas donde te da las ganas Sabes me espantas cuando me atrapas tener tu cuerpo junto al mío andamos cara a cara Sé que me extrañas, siento no soy el único que siente perdido sin fuego en este puto frío Sé que me amas, me lo dijiste a mi cara cuando terminaste Lo bonito que construimos era algo bueno, pero escogiste seguir tu vida sola y se te hizo mejor que tratar conmigo Creo que lo acepto, aunque soñaba tener una vida entera junto, solo quería estar contigo Que no pudiste tener relación, era tu culpa Que no pudiste tú mantenerlo, lo que queremos los dos es diferente No puedo aguantar el dolor que me pega Cuando abro mi cel y miro las fotos, las que subimos Estabas sonriendo, que estabas haciendo Para que un día al otro de estar feliz no lo hicimos Que no pudiste tener relación, era mi culpa Que no pudiste tú mantenerlo, lo que queremos los dos es diferente Y es evidente Sabes me encanta cuando me agarras de la mano y me llevas donde te da las ganas Sabes me espantas cuando me atrapas Tener tu cuerpo junto al mío andamos cara a cara Sé que me extrañas ¡Suscríbete! Amén.